¡Hola, hola! Estamos acá en el Alba Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Al lado de Mario Alberto Kempel, les habla Fernando Palomo. A prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. México enfrentará a Polonia. Y sí, Fernando, esto es fútbol. Esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos hacer? Todos los equipos preparados. Y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos da siempre un mundo. Este es el once titular del trío. Así sale México. Ochoa estará a cargo de la portería. César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa. Carlos Rodríguez saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. El único delantero para el compromiso de hoy será Raúl. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Mueve cerca la pelota. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. La verdad que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. No sé si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Esta es buena! Acá estoy yo, dijo el arquero. La va a dejar ahí cerca. Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. Cuidado que la puede llegar a perder. Ha perdido la pelota México. Y miralo cómo avanza con la pelota. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. John Bednarik. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se está animando para irse arriba. Con esta posibilidad de convertir. Tiro de esquina a ver si lo empatan. Decide hacer el pase corto. ¡Hay un disparo! La tranquilidad gracias a Memo Chobar. Sigue sin parar. Gana Terrino. Zielinski. ¡Ahí está el nubate! Mandó el arquero como si fuera el último Choni en el asado. Tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Le han prohibido pasar nomás. Atentos que lo están ahogando con la presión. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás. Ahí se viene el avance mexicano con la pelota. El tren se le hizo más fácil que la tabla del uno. Bueno, el primer tiempo parece estar terminando así como lo estaba esperando el tri también. La diferencia es corta y les da cierta tranquilidad. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido. El espacio que hay para no cometer error es muy poquito. Y una distracción en este fútbol de hoy te puede dar un disgusto. ¡Hermosa barrida! Pelota para México. Piotr Zelinsky. Perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo. Mirá cómo sigue con la pelotita atada Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival Dos minutos le están añadiendo el compromiso Final de la primera parte en el Albaid Stadium Se viene ya el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista Transporta el balón Pero esto que no prospera Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Raúl Jiménez Mirá cómo lo supera, esto promete ¡Ahí está! ¡Gol de México! ¡Su segundo gol de diferencia! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad Este eligió lo primero La fuerza le dio con alma y vida y la clavó Y con esto la pizarra 2 a 0 Atento que esto puede ser peligroso Ahí va, le pega Muy sencillo para Stesny Ha perdido la pelota México Este es Tito Lewandowski Buena decisión de la referente Falca Este chico hay que mandarlo al parerón para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido Este tiro libre las espantó Horrible salida del arquero la pelota del rival Le queda todavía media hora al compromiso Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Pasa la marca Pasa la marca Pinta bien ¡Gol! ¡Levandowski! ¡Sin perder la costumbre! ¡Tito Lewandowski lo clava! Hay que ver Qué pedazo de gol Pero me parece que todas las palmas se las lleva Lewandowski Fíjate cómo hace ¿Qué es lo que hace? Parece que fuera fácil pero no Y conecta con... Agarrando la pelota Lewandowski Normalmente es medio gol Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Número nueve Robert Lewandowski Raúl Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Fantástica la tajada de Tesco ¡Qué fenomenal! Vamos a ver el banco del seleccionador mexicano Esto lo han preparado Esto es muy bueno para Chucky Al travesaño nomás Bueno y esto no pudo ser Hasta ahí llegó Mirá que bien como sacó la pelota ¡Claro oportunidad! ¡Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho! Le quedan 20 minutos al partido Ha robado muy bien esa bocha Avanza firme con el balón Y cambia de posesión ante el ataque Necesita compañía Lo presionan Le sacan bien la pelota Ojo que puede haber peligro Aquí puede haber peligro Se viene ¡Increíble! ¡Increíble! Llegó con los coles Era un rabo el tercero del partido A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor Porque la tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Pasando la escoba además Ahí la tendrán los polacos desde la pelota detenida Visionario traslado Pero demasiado larga la bocha ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Controla el balón de Raúl Jiménez Ya saben que tiene la portería en su mente Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Este lo hace Lo tiene que hacer Viene el arquivo en esa Van a mover el banco de suplentes para un cambio Va la pelota desde el córner a la olla Este mal rechaza que está complicando todo Lo sabe la prueba Salió ahí bien, usar las manos Tiro de esquina justo al corazón del área Esta es una entrada durísima Para mí tendría que venir con tarjeta la referí La referí que consideraron que eso es amarilla Sí, Fernando Sí, Fernando, totalmente de acuerdo ¡Qué manera de perder el balón! Transporte el balón Pero ahí se corta la jugada México llegando al final de este partido Con la comodidad de un resultado que parece ser ya definitivo Hoy hicieron todo a la perfección Hoy hicieron todo a la perfección No hay que dudarlo en ningún momento Fueron mejores que el rival No solo por el resultado Si vemos el resumen y la estadística Está todo, todo a favor de este equipo Tanto tiempo se perdió para que le den cuatro minutos al partido Gran movimiento ahí para quitarla Zilinski Grigor Skrykubiak Buena acción defensiva Mira, y por eso es que se presiona Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Buena actuación de este equipo local